Ocho años de prisión dicta un juez a Jesús Erasmo Valdés, el hombre que mató a su hermano durante una riña familiar en la clonera de Buenos Aires. Ya le cuento, niños con síndrome de Down son soldados por un día en la 45 zona militar bajo las órdenes del general Celestino Ávila. Le voy a presentar las imágenes más adelante. Un simulacro de evaluación o evacuación en una guardería infantil es la historia especial que le voy a presentar esta noche, se la comparto hoy viernes. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Iram González y esta es la información. Antes de comenzar le tengo otra noticia de última hora. Agentes de la Policía Federal Ministerial reaprendieron este día a Francisco Monge Araiza, exdirector de Obras Públicas durante el sexenio de Guillermo Padres Elías, cuando presuntamente se disponía a violar la libertad bajo caución. El exfuncionario es acusado de presuntos delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, delitos en contra de la salud y cohecho. Esta misma tarde fue trasladado por segunda ocasión a la Ciudad de México.